Música 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 Uy, aquí se puede hacer una trampa de puta madre con la Rooster Plate. Ya ves, eh. Uy, espérate, espérate, démelo. Espérate, me voy a llevar el disovador de limos. Hostia, también me voy a llevar la espada de looting for the win. locos ahí está la jungla ahí está la jungla la jungla tiene un color verde ¿me ha faltado armadura eso? ¿qué? mira, y aquí han hecho un camino hacia allá, un camino ¿alguien se está haciendo la base allí? ¿quién sabe? vamos a ver se me ha adelantado ¿estás adelantado? aquí están haciendo un pasadizo de cobel muy bonito no es bonito, es muy feo es horrible, o sea la cobel, lo siento Skye si estás viendo esto es horrible, tío, o sea, deja de usarla por favor please, deja de usarla ¿pero qué cojones es esto, loco? ¿quién ha hecho esto aquí? no lo sé, esto tiene pinta de Moga ¿sabes? o sea ¿qué es esto? ¿cómo sabía que es ese enderpeg? que se ha expuesto a hacer algo rea rea, no rea, no rea, no déjame, déjame ya está, ya está oye, ¿cómo me quemo a mi propia? es para reconectar tierra digo, tierra así ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me quemo con mi propia flecha? ¿estoy quemando? ¿cómo un enderpeg, rea? tírala tienes dentro un amigo malo madre mía vale, esto por lo que se ve es una de las artimañas del señor Moga, vale con cosas random además no poder como madera de abedul ¿eh? ¿que es necesario? pues no pero ahí ¿y este de dónde coño ha salido? no lo sé, pero me ha aparecido en la cara ¿qué carajo? tengo miedo vale, lana pues ¿de dónde coño te han salido? ¿qué pasa, loco? o sea bajan bajan por aquí, condio bajan por el árbol ah, están bajando por el árbol vale, vale, vale ya empiezo a entender muchas cosas a ver qué hay aquí arriba en serio, estoy alucinando un techo random no hay nada no hay nada Moga, please, stop off doing your shit madafaka o sea, esto no tiene ningún sentido o sea, vamos sinceros ¿pero seguro que esto lo ha hecho Moga? sí, 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 o sea no puede haberlo hecho otro estos caminos son inconfundibles por favor roca colgando al lado de Vaya es lo más estético ¿es esta de roca? ¿o es la nueva esa rara? sí, la andesite o diorite no me acuerdo como se llama la diorite será o algo así no lo sé espérate, espérate ¿y este temporizado super random? hay una forma muy fácil de es andesita sí, sí, sí que por cierto luego para salir supongo que no podrás que tendrás que hacer esto y salir por el techo supongo yo también, sí eh, eh has cogido la andesita por la... ¡ay! tu chuletón tu chuletón yo me acabo de quedar sin comida yo tengo 17 patatas nada más vamos a robarle en la granja de pollos de Moga nos ha dado permiso fuera de coña nos ha dado permiso claro, no, no por supuesto que nos ha dado permiso ¿por qué no? a mí me ha dicho podéis coger pollos de la granja de pollos dijo algo así de AFK pero yo no entendí nada así que vamos a coger pollos pero si nos dio permiso entonces no es robar claro, claro no es robar o sea, hay cosas que no son robar por ejemplo tú digamos que le sustraes una sustancia madre mía pero tú estás sentida ¿qué tiene aquí el loco? y este es Moga hay que ir el señor de los pollos y de las pollas te persiguen dos creepers malignos los veo, los veo porque aquí no hay que ser ¿cómo se dice? machista hay pollos y hay pollas ¿vale? igual que hay miembros y hay miembras ¿no, Rea? eso me dijeron sí hostia, que de pollo coger pollo coger pollo bíbl ¿me puedo llevar un stack? ¿lo notarán? dos stack llévate dos dos ¿en serio? sí, sí, sí pilla, pilla me he llevado dos te pasa esto lo siento Moga lo siento Moga pero no controlas ¿en serio? dejo aquí porque yo le pasa a la ría en el cofre de pollos pero no pasa nada ay, qué rico que está el vino a él le gusta el vino y las mujeres ¿exploramos la jungla? venga, vale o sea lo que acabas de decir, Plagsir es perfectamente una canción de de Julio Iglesias ¿sabes? o sea amo la vida y amo el amor soy un truán soy un señor soy algo no sé qué algo bohemio y soñador y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán soy un señor y casi fiel y el amor no has escuchado nunca Julio Iglesias no me lo creo esa canción no esa canción no puede ser no me lo creo madre mía estás fuertísima vamos a buscar vamos a buscar un bohoma iba a decir un más un bohoma vamos a buscar un bohoma vamos a buscar un bioma de de Jungle Edge o algo así ¿de qué? ¿de qué? de la frontera de la jungla así, muy bien la frontera de la jungla la frontera de la jungla el bioma que hay entre el bioma que no es jungla y jungla exacto o sea tú sabes yo iba a hacer una burrada ahora mismo dígalo dígalo hay que decirla mira Praxis mírame mírame a la cara tú sabes lo que es una selva negra mírame tú sabes lo que es una selva negra Praxis uy 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 yo sí lo sé tú sí lo sabes de verdad lo que hay el bioma que hay entre medio de la jungla negra y lo que no es la jungla negra eso es el ombligo ¿vale? quiero que lo tengas claro ahora vamos a por el ombligo de Minecraft que cojones mira que una aldea hostia otra aldea vale esto en teoría es jungle age sí aquí está anda mira mira aquí Rhea aquí pueden aquí pueden spawnar melones como veis allí en la jungla claro los melones spawnean puta madre o sea tú estás FK aquí te haces una granja de melones puta madre eso no pasa no pasa te pongo una granja de melones claro que sí claro que sí y eso aquí tienes ay dios mío me está vibrando aquí esto en el oído que no veas sí en el oído en el oído ay dios mío pero además sincera totalmente sincera te gusta el color de la hierba es bonito es bonito te mola sí es bonito porque todo lo demás se puede terraformar pero la hierba no la hierba es lo que tiene la hierba no se terraforma la hierba no se terraforma la hierba o te gusta mucho o no te gusta mira ahí mira a Dan que se fue de Fénix como le gustaba la hierba al cabrón madre mía lo que fumaba en nota madre mía bueno pues si está viendo esto Dan puta madre loco un saludo ya está si no has dicho eso ya no hay ningún problema claro claro obvio obvio vale pues si queréis bueno allí termina la jungla vamos para allá uy que lejos te vas vamos a ver donde acabo hostia aquí termina oh hay un laguito muy bonito por aquí me mola eh mira mira esto esto mola mucho hay como una columna de piedra aquí sosteniendo la tierra y arena o sea tu rea mira esto mira esta mira esta mira esta mira esta mira esta eh has visto o sea gravedad porque me matas no existes déjalo gravedad podemos actualizar un bloque y entonces que esto caiga todo ahí muy sensualmente sí pero que lo haga rea rea toma la antorcha ahí tienes una antorcha tómala o una antorcha o cualquier cosa en cualquier bloque sí pero yo creo que sea una antorcha y donde pongo esto pues sube con una enderpearl para arriba mira ambos todos para arriba a ver a ver mira ponla yo diría que aquí en cualquier sitio vale no 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 aquí diría yo en este bloque espérate espérate justo en este si no es en este en ese nosotros sabemos de Minecraft técnico eh si no es en este no funcionará vale jajajaja praxis que no te de ahí loco praxis que te vas no que aquí si que si mola me salgo en el ultimo momento ponlo rea ponlo 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 jajajaja podría ser hecho trampas praxis jajajaja madre mía ha hecho trampas pero esto no se ha actualizado ¿por qué? ¿por qué? no puede ser no puede ser Dios mío los terroristas se la llevaron ahí está mira 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 que placer por favor eh pues rea yo no sé que te parece aquí este sitio pero mira que lago tiene tan bonito me parece muy apropiado me parece es muy bonito joder el puto gilipollas o sea te he tenido que romper el catúl loco yo que sé yo lo he visto pero juro madre mía se confunden con la jungla lo ves yo mira rea mira rea tanto que te dicen de vegeta tiene esta casa en los sims si o sea ese amable señor que se llama samuel como yo que es mi tocayo o yo soy su tocayo no lo sé creo que yo soy mayor que él somos tocayo nos tocamos los cayos estos días en cualquier caso mira esto o sea hay que hacerse aquí una casita una casita flotante oh y después casitas en los árboles que tienen que quedar bonitas no lo siguiente para la gente que ve los sims en tu canal los sims una poca mierda con la pedazo de casa que va a hacer rea yo te nombro una poca mierda o quizá como si hubiera un super algo en el medio del lago y la casa que estuviera arriba gracias rea eso me congratula y siento un cosquilleo increíble un cosquilleo dentro del alma la tripe lo que es el bajo vientre que no veas que pasa que pasa nada praxis nada mamacita vámonos vámonos con nuestro tacatá mamacita tacatá ay dios mío bebed bebed madre mía loco me quedo casi eh ay dios mío rea es que tenías que me traigo más cervecica ay madre no que si no me da el yuyu ah si 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 para la gente que no lo sepa praxis está bebiendo tinto de verano si si yo soy muy muy homosexual si o sea más allá de los daiquiris hay un límite que no se debe sobrepasar que es el tinto de verano si eres hombre no debes sobrepasar ese límite y después rea que estás bebiendo rea una cerveza dime la marca vamos a publicitar una marca rea vamos a hacer aquí un comercial si 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 yo te lo digo sabes por qué mira mira yo estoy bebiendo ahora mismo mentira eh un vino que se llama mentira eh no se que de rioja riquísimo del rioja eh me pongo el f5 no os olvidéis de comprar no se que del rioja en carrefour eh en carrefour que no es correfour vale eh porque está de oferta no me están pagando por ello no que va vale o sea yo voy a patrocinar aquí una bebida o cualquier otra cosa porque me gusta mucho esa bebida y voy a patrocinarla vale no porque me estén pagando por ello ahora fuera de coña flex págame que yo te digo que tus colchones son la hostia sigamos más publicidad entre comillas lo mejor es que van a venir a pagarme a mi ya verás si 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 a rea que es que es la que consigue suscriptores por un tubo ay como le queréis miradla a todos miradla a todos por favor Que cosa más bonita me dice Vale, pues Yo cogería ¿Y qué haría ahora? Yo iría a recolectar Materiales que re aquí era para su casita Por ejemplo, madera Que aquí tenemos al lado un montón Pero la madera de jungla es un poco un cáncer visual ¿No crees? Es bastante fea ¿Aquí qué le pegaría? ¿Qué es eso? Ah, eso es un arquero, vale, vale ¿Qué coño es eso? Estoy yo loco Vale Pues aquí yo creo que le pegarían O madera de roble De oak ¿O de abedur? ¿La blanca? Si son los logs, no Pero si son... Evidentemente los logs no Los logs, es que, o sea, que no os engañe a nadie No quedan bien en ningún lado Ya ves, son feos De narices Pues yo creo Yo diría que o de roble Y después las paredes Los techos y tal Con abedul Muy bonito todo No sé qué opináis vosotros Sí, yo estoy de acuerdo Maravilloso Yo lo que diga el decorador, claro No sé, yo me ocupo de la redstone Yo de corazón Pues... De verdad, no sé si lo hemos dicho Aunque en praxis está muy claro ¿No? Praxis de redstoneer Redstoneer ¿Dónde? ¿Dónde? Yo no lo veo ni en mi espalda Ni en ninguna parte Encima de tu cabecita Y como veo... Ni en mi espalda ni en ninguna parte Tienes ahí un polvo que no veas ¡Uh! ¡Eh! ¡Te acabas de ir a ir a un polvo! ¡Te lo había pensado! ¡No me lo he pensado, te lo juro! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El ya hoy tenía que venir en algún momento Por favor, procedan Procedan Yo observo desde la tecanía Praxis Vámonos pa' lo hoyo Praxis Está ya el plonado Esto no vale Eso es una metáfora Sobre lo virginal Y lo que no lo es ¡No, no, no! Esto está plonado Ya no vale ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, me voy a llevar la magia a verme ¡Ay, Dios mío! Se me están empañando las gafas de tanto reír ¡Ay, Dios mío! Pues, ¿qué? ¿Nos vamos a buscar materiales o seguimos con el ya hoy? No Las dos Ambas juntas, por favor Venga Vamos por materiales Eh... ¿A dónde vamos por materiales? Pues... Eso es una buena pregunta Venga Necesitaríamos coger saplings O sea, se brotes De... De Abedul ¿Verdotes? De... De... Oax Y... Y darle caña aquí Con palmitos de hueso Escúchame, escúchame, escúchame Vamos a por materiales Ahora volvemos Vamos un momento a casa de Moga Y cogemos las cosas que necesitamos Y luego... Y luego... Y luego ya cuando tengamos esto Eh... Por... Nos ponemos... Por supuesto No va a ser en casa de Moga Ahora volvemos, gente Ahora reconectamos Vale ¡Aroga la Moga! Vamos a casa de Moga ¡Aroga la Moga! ¡Aroga la Moga! ¿A dónde va? Aquí de Roble Es que no quería Es que no quería Me persigue No quiero Déjame Pillo... Escúchame, escúchame Pillo 5 o 6 de Roble, ¿vale? Vale, vale O sea, no Sí Tú pilla los que quieras O sea, como si quieres 20 mil O sea, me refiero a que no son míos Voy a hacer los que quieras No, yo... Vale ¿Dónde coño estás rea? O sea, he ido a salvarte Y de repente ya no te puedo salvar ¡Estoy viento! ¡Tengo una de dos! ¡Tengo una de dos! ¡Hola! Your princess is in another caster ¡Modafucka! ¡Madre mía! Nos falta polvo de hueso No sé cómo lo veis vosotros ¿Tenéis polvo de hueso? Yo tengo 3 huesos encima No, pero tenemos una espada de Lutini Es de noche Yo digo ¿Vamos a cazabichos o qué? Venga, va Yo tengo 33 huesos Yo creo que es suficiente Vale ¡Hostia! Te he dado a ti ¡Hostia! Casi te saqueo Casi te saqueo, loco ¡Cuidao, cuidao! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Tío! ¡No! ¡Hala, loco! ¡Praxis ha muerto! Y todo por el golpe que me ha dado a cabrón Lo siento, Praxis Cuando me vas no conduzcas, loco En pipí en mis cosas, porfa Vale, vale, vale Voy a cogerlas A ver Y... Pero... Pero... Madre mía ¿Cómo hay tanto zombi? Eh, no, ahora fuera de coño ¿Dónde coño están las cosas de Praxis? Las estoy cogiendo yo Ah, vale, vale Es que digo... A ver, o sea que yo estoy descentrado, ¿sabes? Pero no tanto Oye, que el zombi se lo ha robado Tú y yo nos vamos a ir a una casita calentita ahora mismo Porque aquí hay mucho hombre verde Que no quiere dar caña, ¿eh? Recoge los 40 de hueso que tenía, tío Ya lo dice el refrán ¿Qué dice el refrán? No sabes lo que dice el refrán En caso de duda La más peluda No, la más tetuda No, la más tetuda Efectivamente Ahí, ahí, ahí La más tetuda Si me llegas a decir la más peluda Te remato otra vez No, no, no La más peluda siempre La más peluda la dejamos pa' boca Que se ve que le gusta la selva negra ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Qué asquete! ¡Qué asquete! ¿Tenéis los saplings de roble? Yo tengo solo los de abedul Yo te he puesto ahí todo lo que tenía, ¿eh? Todo eso es tuyo Vale, por los saplings de roble han muerto Han muerto, pues nada Han muerto los Vamos a por saplings de roble Os contaría una historia Sobre selva negra Pero no creo que sea para todos los públicos Y menos O sea, ahora fuera de coña No creo que sería No creo que fuera agradable Así que Vamos a dejar esa historia Para otro día ¿Por qué haces eso? O sea, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Meto spoilers, Rhea Me das curiosidad Y luego te lo compartes Eso no sé Pero, pero mira No, no se hace No se hace, coge ¡Qué vergüenza, coge! ¡Qué vergüenza, coge! Eso, Rhea Es como cuando tú hoy me estabas contando Que has visto Two Girls One Cup O sea O sea ¿En serio? También lo viste por curiosidad Sí, sí A mí me lo puso A mí me lo puso mi amigo delante Mientras yo merendaba tranquilamente El murillo animal Exacto O sea Esas cosas no se ven por gusto ¿Qué viene? 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 No, no ¿Por qué llevan? ¡Ay, no! Dios mío ¡Tío, ¿en serio? ¿Qué te has matado? Me explotan siempre a creeper Porque no preferís pegar Pero, Brasil Ponte una puta armadura, loco Aunque tenga una armadura Si me explota un creeper en la cara Me mata ¿Qué va? ¿Qué va? A mí no me matan Pero si me... Una, me has pegado una hostia tú Me habéis dejado dos corazones Y segundo Ahora me meto con Flem Rea Rea, una bruja me ha envenenado ¿Te he pegado yo con el este? Me he envenenado con su amor Me voy a un tejado ¡Ostras! Aquí hay mucha gente ¡Nya! ¡Madre mía! ¡Madre mía, locos! ¡Ostras! Que me mata la enderpearl Uy, 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 uy Menos mal, menos mal Madre mía Estoy a medio corazón de vida Por el veneno de la pobre Mis cosas, por favor, mis cosas Lo intento, pero es que Tengo aquí un ejército de bichos Yo cuando esté Cuando esté a más de medio corazón Rea, te juro que te ayudo No os preocupéis Yo puedo sola Estoy over Estoy open Yo puedo ser un príncipe azul Porque soy un pescado más que nada Y mi carne es azul, ¿vale? Pero Pese a ello ¿Azul? ¿Qué pez tiene la carne azul? A ver, no Están, están A ver Los peces azules De toda la vida Claro, por favor La carne azul del pez Está El pescado rojo El pescado blanco Y el pescado azul De toda la vida El atún es rojo La merluza es blanca Y el pescado azul Se puede clasificar como Pez espada, por ejemplo Es que no te enteras, Prasi No siento mucho No tienes No tienes ni puta idea, tío Mucho reston Esto es una Mucha reston y poca nutrición, tío Es que no puedes estar todo el rato Esnifando polvos de reston Y pretender que eso Y pretender que eso En realidad te está alimentando O sea, eso lo que te hace Es la falsa sensación De satisfacción Pero, tío Debes buscar algo En la vida que te llene Falsas sensaciones De satisfacción, ojo Rhea, que psicóloga Rhea ¿Qué opinas tú De la gente que consume Muchas reston? Pues que acaban Que no, no Las conexiones Interneuronales Se debilitan Y lo que pasa Luego... Uy, va Rhea, que tenía medio corazón Cuidado Rhea, lo hice Lo hice como suena Rhea, hola, Praxis Ha cambiado así de espada Y me tiró un flechazo ¿Sabes? Rhea, vale ¿Dónde están las cosas de Praxis? El dedo tonto Ha sido el dedo tonto Praxis ¿Está ven aquí? Praxis, ven aquí Praxis A ver Mira, mira Ahí te estás vomitando Yo te puedo tirar si quieres Si quieres te tiro Dos patatas sin cocina Y una zanahoria No sé cómo lo ves Para no sentirme solo Mientras te tiran cosas ¿Sabes? Rhea, rhea, rhea Gracias por la arena, Praxis Estoy llorando de la risa Te lo juro Sí, sí, ahora ¡Madre mía! Se va a ver que te olvide encima Fakti Qué fresquito, ¿verdad? Hostia, ya ves que ya está fresquito Ahora, mira O sea, soy un adulto De 23 años de edad A las 7 A las 19.52 ¿Vale? En pijama Yo no soy yo Tirándome vino por encima Tirándome vino por encima O sea, soy el mejor partido Que hayáis podido ver nunca En vuestra vida Exacto, o sea Eso es así Eso es así Y luego se pone trae soto pegajoso Que vas a tío Eso era para enfriar un poco los ánimos Vamonos a Vamonos a A buscar sapling de De estos de roble que aquí he visto árboles de roble Yo tengo de roble, yo tengo roble Vamos a hacer crecer un montón de sapling loco Ay que risajoso Pues vamos a ir si quieres que tengo 48 huesos Si? Maravilloso Mientras vosotros Os reís hay alguien que acepta algo Madre mía loco Aparte de morir claro Pues hemos estado hablando de si mostrariamos Nuestra cara y todas esas historias Y algún día lo haremos Cuando menos lo esperéis algún día lo haremos Yo también lo haré algún día Tu ya lo has hecho Pero puede ser nuestra madrina De mostrar la cara, lo has pensado en algún momento Ay me encantaría Me encantaría ser la madrina Osea del rollo de esta es mi cara Ya la conocéis todos Pero y lo sensual que es la cara de Praxis O y esa tupida barba que tiene Congrio Que no digo que tenga barba Osea porque podría no tenerla y os estoy mintiendo perfectamente Osea yo soy un timador Claro es un decir Yo no tengo barba en ningún momento En cualquier caso ¿Puedo talar eso? ¿Puedo talar eso? Es más tú es la única que tiene hachas creo No no yo también tengo hachas Yo también tengo hachas Desde mi imberbe perspectiva El día que Praxis la muestre La cara Yo también la mostraré La cara o el miembro De que estáis hablando Hombre si te refiero a que somos miembro fénix por supuesto Claro que no Tenemos aquí un pedazo De una pedazo de membresía Que te quedas loca Yo no veo pelis de ninguna clase ¿En serio? ¿Pero si ves anime? Si exacto Vamos a hablar de anime rea Hablamos de anime Hablamos de anime Praxis ahora ya se suicida Que va que va que va Pero si Praxis es Praxis y Oni-chan Sama Osea Praxis Más cosas por favor Por favor más cosas Praxis Es al anime Lo que una persona Aaaa Que puede rimar con anime Al Uy Uy No se me ocurre Lo siento mucho He deshonrado el honor de rapero Te lo juro Ahora mismo lo he deshonrado Arrepiéntete Pecator Arrepiento Pecator de la fratera Madre mía En fin Pues Pues Rhea tú estás viendo Toki Ghoul ¿Te estás viendo Toki Ghoul? No todavía no Tengo Ah fuck Tengo varias pendientes Y todavía no le he dado a esa Pero muchas Muchas shoes Me la han recomendado WTF Si 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 Ay WTF Es que Me crecí un árbol en el cuerpo En el cuerpesito Pero creció desde abajo No se hacia alguna parte Osea A mi me acaba de crecer uno desde abajo No 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 Y acabo de sentir un cosquillo en el sistema digestivo que no veas Osea Muy mal Es que me he crecido de verdad Mi afición a partir de ahora será hacer crecer árboles dentro de la gente Y oye como Ha venido Ha venido Ha venido Praxis Me ha puesto una semilla Osea pero Me vino Me vino Me vino Básicamente si Pues ¿Cuál es tu serie preferida de anime Rhea? Death Note Death Note Oh yeah Es buena Muy cacho Y la tuya Praxis Pues no sabía decirte No tengo preferida la verdad Pero una si que te haya Joder Una si que te haya hecho No lo se Me he sofocado en el árbol Te has acercado al árbol a tararlo Y te has enfocado Me he acercado y me he sofocado Estoy totalmente rando A ver Yo tampoco tengo una totalmente preferida Pero si tengo algunas que edifican Me he dicho Oh dios mio Mis emociones están como La de una quinceañera Osea Revueltas y como Y como buscando amor ¿Sabes? Eso con Tengentopa Gurren Lagann Oh por favor Dios ¿Has visto Tengentopa? Hombre que si la he visto No puede ser Rhea, 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 Rhea Deja lo que estes haciendo Abrázame Dios Ha visto Tengentopa Ay fuera de coña Que bonito Dios Mi taladro perforará el cielo Si Dios Esa serie me encanta Me encanta Yo creo que es la mejor en su género Y es que no puede albergar tanta epicida junto a una serie Es... De hecho ¿Qué haces? No lo sé, Brasil Lo siento mucho Osea Es el puto mejor sonen que he visto en mi vida Mira que me veo Naruto, eh Pero es que Tengentopa 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 Madre mía, ya ves Demasiado Es bruto Dios, es que es... Osea, se lo llevo diciendo a Praxis ya un tiempo, ¿vale? Pero ya en el último capítulo de Fene ya hablamos de Tengentopa, ¿sabes? Y la gente le dijo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo me lo veo a gente a las 40 Me lo veré Si, 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 osea Osea, estamos hablando de que le han dicho muchas personas que haces Praxis que no te has visto, de que en Tengentopa ¿Qué haces con tu vida? Es una vergüenza Es que, no, no, es una vergüenza, es una vergüenza Mira, que sepas, Praxis, que Rhea también te va a decir una cosa Rhea se ha visto Evangelion Sí, hijo, claro Por supuesto La serie que te llevo diciendo que te veas desde el principio de los tiempos, loco Es que... Loco Hay eso Loco Es que es verdad, eso ¿Cómo puede ser? Que no hayas visto Evangelion Que no hayas visto Tengentopa ¿Qué haces aquí, Praxis? ¿Qué haces aquí? No sé No, vete, Praxis Vete, ya no eres bienvenido A ver la serie ahora mismo O sea, yo lo estaba echando para que se fuera a ponerse el anime En realidad Tal que así Vete y mírate el anime, hazme el favor Vale, yo creo que tenemos ya suficiente madera, ¿no? ¿Tú estás seguro? Es bastante probable, sí Espera, espera Tengo una idea Tengo una idea Dímelo Ahora vuelvo Verás Uy, uy, uy Vamos a ver... Es donde es necesario lo que voy a hacer Vamos a ver qué idea tiene Praxis Porque, Rhea Hoy lo vamos a dejar por aquí, ¿verdad? Sí, lo vamos a dejar aquí Nos vamos a dejar por aquí De hecho, después vamos a hacer la despedida del anterior vídeo Porque, claro, o sea Esto lo estamos grabando de seguido Y ha sido una hora y media o así de capítulo Y, claro, van a ser dos capítulos, mínimo Sí, porque... Mínimo Donde he muerto dos veces por vuestra culpa, cabrón Claro, claro No porque vayas desnudico como si fueras un Dendertal Exacto No, pero vamos a ver Yo soy toprólogo, no muero nunca Llevo 19 muertes solo Puto... Ay, Dios mío Venga, Praxis Y con vuestro permiso me voy ¿Eh? Nos despedimos por hoy Nos despedimos por hoy Nos despedimos por hoy Recordad que el cielo es el límite Recordad que Rhea te enrea Recordad que Praxis te enpraxa Y... ¡Adiós! Ay, Dios mío Ay, Dios mío Angélica No, o La MIN